Hola, estamos hoy con Juan Oliva y Joan Costafón para hablar sobre dependencia, el impacto de la pandemia sobre el sector de dependencia. Y antes de empezar quería presentarlos un poquito más formalmente. Juan Oliva es catedrático de la Universidad Castilla-La Mancha. Y Joan Costafón será en unos días o meses catedrático en la London School of Economics. De hecho, enhorabuena Joan por este bien merecido nombre ambiente. Vamos a empezar el diálogo. ¿Queréis decir alguna cosa antes de que os interrogue? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estupendo de estar aquí entre amigos. Exacto. Pues gracias y un placer, como siempre, participar en una mesa con vosotros. Pues gracias a ambos. Quería empezar con una pregunta obvia en el contexto en que vivimos. Quería que me hicieras una pequeña valoración de cuál ha sido la respuesta o el impacto de la pandemia en el sector de atención a dependencia y, en particular, el sector de atención presidencial, que ya sabemos que ha sufrido mucho en estos últimos tiempos. Bueno, si queréis empezar yo. Bueno, claramente el sector no estaba preparado para la que se nos avecinaba. Dicho así, no estaba preparado el sector ni estábamos preparados ninguno. Recuerdo todavía cuando se criticaba la cancelación de alguna gran feria en Barcelona. Ya teníamos casos en Italia y se nos iba aproximando la epidemia. Dicho esto, el sector de los cuidados y, en especial, el de la residencia de los mayores, desde el primer momento, hubo una gran preocupación por dos motivos. Uno, por las principales características físicas y como centro de trabajo de estos lugares. Y, en segundo lugar, pues por la delicada salud de las personas que habitan allí. Y, por desgracia, pues estos malos presiácidos se vieron confirmados. Según el sistema de monitorización de mortalidad mensual, la mayor parte o un alto porcentaje de las muertes en los primeros meses de la pandemia se concentró en las residencias de mayores. En apenas un año, en el primer año, desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021, se ha estimado un exceso de fallecimientos en residencias de cerca de 26.500 personas. Esto supone un exceso de mortalidad de casi el 11% de las personas residentes. Es decir, un exceso de mortalidad del 43,5%. Después, desde las primeras olas, es verdad que esto se ha ido suavizando. No ha desaparecido por completo el exceso de mortalidad, pero se ha ido bajando mucho. Y después, en especial, a partir del momento en el cual los protocolos que se diseñaron pudieron ponerse en marcha, porque, aunque no podemos hablar de inacción por parte de las autoridades públicas, en las primeras semanas se pusieron en marcha muchas órdenes, muchos protocolos, pero la verdad es que faltaba materiales, faltaba personal para ponerlos en funcionamiento. Bueno, a medida que transcurrió el tiempo y, sobre todo, también a raíz de las primeras vacunaciones, como digo, esos excesos de mortalidad ya se han suavizado mucho. Con todo, aparte de hablar de las muertes, que desde luego para mí es el mejor indicador de impacto de lo ocurrido, tampoco tenemos que perder de vista otros impactos que podemos centrar en el ámbito de las residencias y que tienen que ver con el estado de salud, especialmente de la salud mental, en el cual se han visto afectadas las personas que vivían allí, pero también los familiares de esas personas y también los efectos sobre la salud de los trabajadores en las residencias. Y luego, si queréis, lo dejo aquí, podemos después desarrollar más, pero debemos tener en cuenta que este es un sector, no solo en España, pero también en España, donde se ha puesto el acento sobre la precarización laboral que existe en este ámbito y de las personas que trabajan en el mismo. Yo creo que este es un tema muy relevante después cuando, bueno, pues seguramente nos preguntarás o apuntaremos líneas de futuro en este ámbito. Muy bien. Antes de pasar a Joan, una curiosidad, Joan, perdón, Juan, que no tengo clara. ¿El impacto en términos de exceso de mortalidad también se ve reflejado entre los dependientes que no estaban en residencias o ahí no se ha detectado? Sí, también lo ha habido. Podemos tener en cuenta que una gran proporción de personas que están calificadas como dependientes son personas mayores y donde más ha afectado la pandemia ha sido en el grupo de población de 65 y más años. Dicho esto, los patrones de impacto son muy distintos en las residencias de mayores, por ejemplo, que las personas que están siendo atendidas a domicilio. Por diversos motivos, por diversas causas, pero podemos observar patrones de impacto muy diferentes y además distintos en el tiempo. Es decir, la primera oleada arrasa en las residencias y después oleadas sucesivas sí que vemos que tienen un impacto mayor en las personas que son atendidas a domicilio. Pero con esto y con todo, digamos que ese impacto es mucho menor que el que han vivido las residencias. Pues pasamos a Joan, que además de conocer muy bien el caso de España, conoce otros casos en Europa. Yo creo que se los conoce todos en Europa, hasta Moldavia. No, todos. A ver, creo que Juan lo ha dicho prácticamente todo, pero bueno, seguramente repetiré algunas de las ideas. O sea, la pandemia, pues ha puesto de manifiesto, yo diría que a nivel más macro, que hay una cierta discriminación por edad. Es decir, que en sociedades occidentales, pues vivimos, todo el mundo quiere ser joven para siempre. O sea, y que básicamente ser mayor es un desastre y que realmente no hace falta invertir o no es importante, no es prioritario invertir en servicios para la gente mayor porque son menos importantes que el resto. Y eso ha sido así implícitamente. Es decir, evidentemente los políticos no lo vocalizan de esta manera, pero acaba siendo así. Entonces, yo creo que la pandemia, esperemos, tenga un efecto, digamos, de cambio de tendencia. Es decir, que a partir de este momento haya una mayor inversión en dependencia. Básicamente va a implicar una reformulación del servicio de red residencial. Es decir, la forma de funcionar de las residencias, pues era muy precaria. La austeridad de los años anteriores había dejado muchas residencias con presupuestos muy limitados hasta el punto de que ahorraban en material de protección. Y por lo tanto, cuando vino la pandemia, pues encontraron que no había, en muchas residencias no había material de protección. Además, el personal muy precarizado, teniendo varios empleos. Y por lo tanto, pues cuando un personal que trabajaba media jornada en una residencia y la otra media quizá en otra actividad, pues igual era más probable que trajera virus. Así, en términos generales, yo lo que diría es que la pandemia ha puesto de manifiesto todos los problemas que tenía el sistema, digamos, de dependencia o de cuidados en la gran mayoría de países europeos. Entonces, España, si la miramos en contexto de otros países, hombre, está, si uno coge, os podría enseñar el gráfico que tengo de la OCDE, pero si lo miráis, veréis que España sale después del Reino Unido y después de Estados Unidos y Bélgica y quizá Italia, pues es el país que la pandemia tuvo un mayor impacto sobre los servicios de atención a la dependencia. En particular, o sea, un poco incidiendo con lo que ha dicho Juan, si uno mirara números, particularmente en España, pues el 13% de la población en residencias murió en la primera oleada del COVID-19. Y si uno mira la población de 80 y más años, el 22%. Es decir, estamos hablando de un tema bastante serio aquí. Es decir, de que una parte muy importante de la población, pues no superó, digamos, la pandemia. Y sabemos que la población que vivía en residencias. Y sabemos que esto es en parte una cuestión de financiación, de falta de recursos, pero no todo se resuelve con recursos. Es decir, hay una parte que es debida a falta de coordinación y si queréis después lo destacaremos. Es decir, un servicio de dependencia, un modelo de dependencia tiene que estar coordinado con los servicios sanitarios, con el sistema sanitario. Y la falta de coordinación, pues esto trae problemas. En el caso de la pandemia trae muertes. Pues pacientes que tenían que ser referidos a un hospital, pues fueron trasladados, si es que fueron trasladados ya demasiado tarde. Y en algunos casos ni siquiera fueron aceptados. Creo que en Madrid hubo un poco de escándalo en relación a esto. Que simplemente no los aceptaron. Y además se sabe, por ejemplo, que las residencias más grandes han tenido más muertes. Básicamente, cuestión puramente del hecho de que la probabilidad, digamos, de que entrara alguien con virus, pues era mayor. Y se sabe que también, por ejemplo, la tasa de ocupación de la residencia está correlacionada con una mayor mortalidad. Es decir, cuando las residencias estaban en la austeridad, lo que ha hecho es que ha aumentado la tasa de ocupación. O sea, ha puesto más gente en una residencia. Y entonces, eso quiere decir que hay menos salas para, pues cuando alguien se contagiaba, pues para hacer self-idolation, que no me acuerdo cómo se llama en español. Pero bueno, para estar, digamos, separado del resto. Y eso lo que implicaba es que se acababa trasladando el virus, digamos, al resto del personal. Y después, bueno, alguien podría decir que más allá de lo que es la atención residencial, se puede hablar de también efectos sobre, digamos, la atención no residencial, en el sentido de que se han limitado las visitas, por ejemplo, a los familiares. Incluso hoy en día en el Reino Unido, hasta hace muy poco, familiares de personas en residencias no los podían ir a ver. Es decir, se han gestionado bastante mal las visitas de familiares y eso puede haber afectado aún más la salud mental de la gente en residencias. Y a la vez la salud mental de los familiares, que están preocupados, lógicamente, por parientes en residencias. Y después, bueno, ahí después el tema este de la gente que se ha quedado en casa, es decir, los que recibían los cuidados domiciliarios, se sabe que ha habido un aumento de la atención informal. Es decir, la gente desconfiaba de un potencial cuidador y al final lo que ha acabado pasando es que ha aumentado en una proporción importante los servicios informales. Es decir, lo que ha implicado es que los familiares, en otras palabras, han tomado las riendas de los servicios de atención a la dependencia y eso lo que implica es una carga importante a la familia que quizá no estaba preparada para hacer frente a esas necesidades. Y eso es una cuestión de confianza. Es decir, el papel de la confianza, de que no te fías, de que el cuidador se haya protegido, se haya atestado, etc. Es decir, han habido una serie de cambios en la forma en la que los servicios se proveían y yo creo que estos cambios van a durar bastante. Es decir, no van a revertirse inmediatamente, sino que seguramente van a tener efectos más a largo plazo. Yo creo que lo dejo aquí y seguimos hablando. Sí, yo hay un par de cuestiones que quiero añadir a lo que has dicho y son, la primera, los datos de España son malos, los miremos por donde los miremos, comparemos con quien comparemos, pero debemos tener en cuenta además que es que la tasa de institucionalización, es decir, el porcentaje de población española que vivía en residencia, comparado con otros países del centro y del norte de Europa, era bajo, pues bajo. Imaginar lo que podría haber ocurrido si tuviéramos más población en residencias, todavía nos remite unos escenarios, pues, mucho más, mucho más tenebrosos, ¿no? Y después la segunda cuestión es que ha habido una gran heterogeneidad regional, es decir, midamos como lo midamos, el porcentaje de población fallecida en residencias, el exceso de mortalidad en lugares como Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha o Cataluña no tienen nada que ver con lo que ha ocurrido en otros lugares como Galicia, País Vasco o La Rioja. Es decir, que aquí, digamos que habría mucho que aprender y tendríamos mucho que analizar si dispusiéramos de más información. Y aquí cabe señalar también una cosa. Salvo el caso de Castilla y León y salvo el caso de Navarra, que han publicado dos informes muy detallados sobre lo que ha ocurrido en las residencias de su región, en el caso de Castilla y León, un informe de la propia Consejería de Asuntos Sociales, en el caso de Navarra, un informe encargado externamente de una consultora de buen prestigio y un buen informe técnico. Bueno, con esas dos excepciones, y pondría un tercer elemento sobre la mesa, que es el caso del informe que hizo el Justicia de Aragón, en el resto de regiones, bueno, a ver, no tengo duda de que esos informes también se tienen que haber hecho. Que no se hayan hecho es una irresponsabilidad. Entonces, si se han hecho, creo que deberían darse a conocer y deberían publicarse, tal y como se ha hecho en Castilla y León, tal como se ha hecho en Navarra, y esos informes no son nada complacientes. Se reconocen que los sistemas de atención a personas dependientes, pues eran sistemas, si acudimos a una comparación con el ámbito geriátrico, eran sistemas que adolecían de una gran fragilidad, una falta de respuesta funcional ante un shock tan fuerte como el que nos ha venido. Pero es que si no publicamos este tipo de información, es muy difícil que aprendamos y es muy difícil que después podamos construir más allá desde la teoría, pero sin datos finos para saber exactamente lo que ha ocurrido, para poder prevenir situaciones futuras. Exactamente. Yo totalmente de acuerdo. En España, pero yo creo que no solo es un problema de España, en general en este sector hay un problema importante de información. Es decir, no tenemos acceso, por ejemplo, si alguien quisiera ver la mortalidad por provincia en España, en residencias, pues no está la información. Y el papel o incluso los datos a nivel de cada residencia. Esto sería importante para poder hacer una evaluación completa del efecto de la pandemia. Pues bien, esta información no existe. Entonces, yo creo que si no existe la información normalmente es porque la gente que la puede proveer pues tiene miedo al resultado. Si no, no tendría sentido. También puede ser ineptitud o una combinación de las dos. Pero parece ser que en ese sentido hay como una falta de predisposición a ofrecer datos, ¿no? En ese sentido. Y, bueno, y después el otro tema importante yo creo que es el impacto que esto ha tenido sobre el sistema sanitario, ¿no? Es decir, el hecho de que Bueno, la pandemia, digamos, la población no ha estado bien atendida. Esto ha implicado cambios también en la forma de uso de servicios sanitarios. Y se sabe, ahora se empieza a hablar, pues de muertes de cáncer que seguramente eran evitables si se hubiera transferido al paciente antes al hospital y eso seguramente hubiera pasado si el paciente hubiera tenido un cuidador, ¿no? Y no hubiera estado solo, por ejemplo, etcétera, etcétera. Es decir, el problema es un poco también más serio y va incluso más allá de lo que es la dependencia y se puede identificar la coordinación quizá como uno de los aspectos a mejorar en el sistema. Podríamos decir que la pandemia ha desnudado el sistema y eso ha tenido consecuencias dramáticas, pero también genera oportunidades extraordinarias. Por ejemplo, os voy a dar un par de ejemplos para motivaros a decir vosotros lo que no. Creo que los problemas de atención residencial han dado un impulso a medio plazo a otras formas de organización de la atención residencial como gente o personas conviviendo en pisos compartidos, otras formas de organización de atención residencial, alternativas más basadas en la tecnología y no tanto en la típica forma de guardería que había hasta hoy en día. Y también ha generado oportunidades en el sistema de atención a la dependencia tradicional que hablaremos, como la relativa expansión de algunos servicios versus a otros, que yo creo que debería aparecer en nuestro diálogo. Si queréis, pasamos ahora a un tema que yo creo que es muy relevante, que es, dado que llevamos 15 años desde la introducción del SAT, creo que son 15, ya me cuesta hacer unas cuentas tan difíciles, ¿cómo creéis que ha sido el impacto y cuál creéis que debería ser la organización del sistema en el futuro, en el presente inmediato, mirando forward, digamos? Es mi pregunta. Es una pregunta difícil, ¿no? Bueno, yo creo que es un sistema que nace común a la estrella, como hemos comentado alguna vez, porque apenas un año después de su puesta en marcha pues nos estalla la crisis económica, llega la gran recesión y ya partiendo de problemas estructurales que había inicialmente, es decir, por ejemplo, parece que estaba bien estimado el número de personas dependientes que había que atender, pero después la distribución de las mismas se demostró incorrecta, es decir, muchas más personas en altos grados de dependencia de lo que se pensaba, con lo cual eso ya condiciona todos los recursos que había que poner sobre la mesa. Después, los servicios que se deberían proveer están indicados pero no es muy vaga. No parece que haya habido una inspección muy fina sobre si los proveedores daban una calidad adecuada a los servicios. Hubo también un gran ruido político al inicio de la puesta en marcha del SAAD, es decir, había regiones, había responsables que aceptaban de muy buen grado esta reforma mientras que otros lo aprovecharon para desarrollar sus propias guerras políticas, en fin. Pero bueno, nos llega la crisis, tenemos dos, tenemos recortes muy importantes, el del 2011 ya fue fuerte pero el del 2011 fue una bajada brutal en las prestaciones y esto hace que todo el calendario que estaba previsto de desarrollo se va retrasando, se va retrasando, lo que llamamos el limbo de la dependencia, es decir, aquellas personas que ya han sido valoradas, que ya tienen el derecho a recibir la prestación pero que no lo reciben, pues ha habido momentos, en 2015 ese número de personas crece hasta los, por encima de las 400.000 personas, es decir, hemos vivido un nacimiento bastante traumático, y dicho esto, pese a todo, yo diría que es un cambio netamente positivo, en primer lugar porque para mí quizás es una de las normas en materia de derechos sociales clave en nuestro siglo XXI, ahora encuentro un ejemplo de avance normativo en materia de derechos sociales de primer nivel a un nivel equiparable como este. Y en segundo lugar porque también objetivamente, aunque claro la expectativa estaba muy alta, cuando tienes una expectativa muy alta pues quizás esto también deviene en frustración, en año 2022, la última cifra que vi, había un millón doscientas mil personas atendidas bajo el paraguas del SAT y se dotaban más de un millón y medio de prestaciones, es decir, si nos retrotraemos a cómo era la situación 15 años atrás, pues desde luego vemos que el número de personas que se benefician ahora de una prestación financiada públicamente pues ha crecido en gran medida, o sea que bueno, podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío, pero bueno, en último término, si lo que queremos comparar es cómo nos encontraríamos sin SAT, pues yo creo que es mucho peor en cuanto a la atención a personas con limitaciones en su autonomía. Totalmente. So, parece ser que de tu reflexión se depende de que el sistema ha sido un relativo éxito, vamos, la iniciativa por lo menos, pero que detectas que la implementación ha sido un poco al estilo español, caótica y un poco vamos tirando y vamos haciendo. Vamos a preguntarle a Joan si él cree que la experiencia inglesa, dado el carácter de los ingleses, es mejor, la implementación del sistema inglés ha sido mejor o simplemente es una traslación a Inglaterra del caso español. Bueno, en Inglaterra lo que tenemos en el Reino Unido lo que hay es Escocia, el que hizo la reforma de dependencia fue Escocia justo fue cuando un poco lo que pasó es que se le dieron competencias autonómicas digamos o equivalente de competencias autonómicas y lo que hizo es rápidamente introducir todas las reformas que pudieron y la primera que hicieron al cabo de un año de tener autonomía fue una ley de dependencia que solo financiaba los servicios personales y es muy parecida a la española en realidad o sea lo que hace es financia servicios principalmente atención a domicilio y está financiada con impuestos y aumenta un poco los subsidios quizá la diferencia con la española y esta sería un poco la crítica al SAT es que se ha abusado de los subsidios yo creo es decir era un sistema que estaba pensado en dar prestaciones pero al final por una cuestión política porque se quería que todos los agentes interesados digamos aceptaran la legislación y no la estuvieran reformando pero el problema de estas leyes es que se introducen y después al cabo de cuatro días alguien la reforma y por ejemplo en Uruguay han implementado una ley muy parecida a la española pero ya ha habido un cambio de gobierno y la han derogado el problema de España el problema era este en España entonces lo que han conseguido es al contentar a muchas partes esta ley ha continuado por lo tanto yo en ese sentido sí que diría ha sido un éxito en la implementación el origen en su origen como decía Juan muy politizada una ley muy politizada o sea Zapatero se encuentra en el gobierno sin esperarlo porque hubo el atentado aquel en Natocha y no tenía mucho programa social y de golpe se encontró con la ley de dependencia que aparte como no tenía mayoría en el parlamento tuvo que acordarla con partidos digamos más autonómicos y aparte hubieron algunos de esos partidos que la boicotearon porque unos porque entendían que era una competencia transferida porque los servicios sociales son competencia transferida y otros porque por razones políticas querían que todo el mérito se lo llevara el presidente que la había implementado y de hecho la boicotearon los primeros hasta que hubo cambio de gobierno digamos pero yo lo que diría es que es una ley que su aplicación no necesariamente ha sido muy fiel a su diseño y eso sería por ejemplo en su diseño inicial se planteaba que la financiación fuera una tercera parte pagada por el Estado una tercera parte por las autonomías y una tercera parte por las familias como copagos esa tercera parte ya depende de la región en algunas regiones es mucho más alto o sea los copagos varían muchísimo entre comunidades autónomas en algunas prácticamente no hay copago entonces yo creo que esta no es una una de las una de las cuestiones digamos que uno querría que las competencias autonómicas se utilizaran es decir una cosa es que la financiación que tengan diferentes digamos mecanismos de financiación las diferentes comunidades autónomas pero la otra es que jueguen digamos con 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 diferentes copagos porque eso puede generar cuestiones más más relacionadas con con la igualdad y después como decía se ha se ha abusado un poco de los subsidios hasta el punto de que hoy en día la gente que se beneficia de la de la ley de dependencia la mayoría reciben si no es la mayoría casi la mitad reciben subsidios reciben lo que se llama prestación económica sí prestación económica el problema de la prestación económica bueno la ventaja es que obviamente es más flexible etcétera etcétera pero es que se sabe por ejemplo que una parte de la misma pues igual no se gasta en dependencia se las quedan las familias en formas de ahorro por ejemplo es decir eso ya es un indicador de ineficiencia en la en la en el diseño y eso es lo que por ejemplo llevó en el caso de Uruguay por ejemplo a que la a que la la prestación sólo puede ser en especie no puede ser monetaria ¿vale? y de hecho en el caso de Escocia hay prestación monetaria pero la cantidad es mucho menor es decir pero la diferencia es casi de 3 a 1 en el caso de Alemania por ejemplo también es menor la prestación monetaria que en especie pero es de 2 a 1 por decirlo de alguna manera entonces yo creo que si se tuviera que rediseñar la si tuviera que rediseñar digamos la ley de la lo que haría sería progresivamente eliminar digamos la prestación económica y el sistema fundamentalmente con un sistema de prestación de servicios que aparte hay un elemento de género aquí es decir lo que se pretende con la prestación de servicios es liberar sobre todo al cuidador informal tradicional que es una mujer de entre 40 y 60 años que hoy en día se esperaría que estuviera en el mercado laboral entonces con la prestación económica lo que se hace es lo contrario lo que se hace es fomentar que esas personas no estén en el mercado laboral porque se les se les da la posibilidad de tener alguna fuente alternativa de ingresos pero bueno visto todo esto si tuviera que hacer una valoración mi valoración sería positiva es decir la ley de dependencia ha sido desde luego una mejora respecto a lo que había España estaba un poco como estaba en Inglaterra hoy en día que es que en Inglaterra si tienes más de 23.000 libras no tienes ninguna prestación es decir la única prestación que hay es la que ofrecen los ayuntamientos y te hacen una prueba de medios si no pasas la prueba de medios no tienes nada eso es lo que pasaba en España antes antes de la ley de dependencia y por lo tanto la ley de dependencia ha sido un éxito en ese sentido es decir se sabe que ha beneficiado a poblaciones con menos recursos se sabe que por ejemplo ha tenido un impacto sobre el sistema sanitario ha reducido hospitalizaciones innecesarias sabemos que ha tenido aunque la prestación económica pues no parece ser la forma más eficiente pues ha tenido efectos dentro del del seno de la familia y en parte se sabe que los efectos por ejemplo en transferencias intrafamiliares o en fomentar por ejemplo la utilización de cuidados informales se sabe que todo eso es debido al subsidio es decir si algo tuviera que cambiar de esa ley sería eliminar o decir reducir digamos el subsidio monetario es decir la prestación económica y de momento lo dejo aquí ya lo que ha salido en tu en tu reflexión Joan es la importancia de la feminización de los cuidados informales pero también cuando traspasamos los cuidados a servicios más formales resulta que los que proveen esos servicios son mayoritariamente mujeres ya que es un sector súper feminizado y aquí quería una pequeña reflexión de vuestra parte sobre sobre este aspecto en el sentido de que de la precarización que hay en el sector es quizá el principal fallo que tiene la atención a la dependencia la precarización tanto de los cuidadores informales como de 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 los formales y aquí extiendo también a los que trabajan en residencias tienen carencias de formación carencias de remuneración carencias en condiciones laborales ¿qué pensáis sobre ello? Bueno es un sector donde las condiciones laborables laborales claramente son muy precarias con un alto porcentaje de trabajadores con muy bajos salarios que tienen a veces que para llegar a tener una renta mínima compatibilizar varios trabajos y de hecho ya ha comentado Joan que esto fue un problema serio en la etapa COVID porque había personas que podían trabajar en dos o hasta en tres residencias y van cambiando de un sitio a otro con lo cual los grupos burbuja nada todo esto está muy relacionado también con la financiación es decir si tú das una financiación muy precaria muy baja después tampoco puedes ponerte a exigir a los proveedores que den servicios de alta calidad es decir ¿cómo se hace esto? ¿cómo se cuadra esto? prácticamente es un oxímoron y por tanto en este sentido la financiación no lo es todo pero si tú no das los recursos adecuados al sistema después es obvio que mires para otro lado cuando tú sabes que los servicios no son de la calidad que se debería por tanto creo que uno de los grandes retos del futuro es cómo aumentar los recursos que se vayan a trasladar al sistema de cuidados pero al mismo tiempo también definir claramente e inspeccionar qué estás comprando a cambio de esos servicios esto es un elemento totalmente importante es decir que si tú vas a exigir que en una residencia de mayores o que en un centro de día el ratio de profesionales con alta cualificación tenga que ser de tal número por número de residentes o por número de usuarios obviamente tienes que dar los recursos para que el centro la empresa o la institución pueda contar con esos profesionales pero después también tienes que medir resultados de calidad sobre los mismos todo esto está muy de la mano porque también varios estudios han puesto de relieve que en muchas ocasiones pues digamos que las competencias y las cualificaciones muchas veces no ya las 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 adquiridas ¿no? al cambio inicialmente sino las que se van recibiendo a lo largo de la vida laboral de estos trabajadores pues es muy reducida es muy reducida porque volvemos a lo mismo de antes ¿no? no hay recursos y por tanto pues digamos vemos que la exigencia en términos de calidad no brilla por su ausencia hasta el momento Muy bien ¿qué opinas tú? Sí yo a ver con el tema de la feminización es obvio que es un sector muy feminizado de hecho hay una dicha que dice que el mejor seguro de dependencia es tener una hija ¿no? esto es una dicha popular que vaya prácticamente aceptada ¿no? y hoy en día ya se tiene que decir que ya no es así es decir los cambios sociales incluso en Europa en países por ejemplo nórdicos lo que vemos por ejemplo el clásico el clásico artículo digamos sobre servicios de dependencia lo que hace es mirar si la gente tiene hijas y utiliza la variación entre familias que tienen hijas y no para ver por ejemplo pues como la probabilidad por ejemplo de recibir cuidados informales es más alta entre las familias que tienen hijas pero lo que se ve es que en países nórdicos ya no es así o sea tener hijas ya no es garantía de tener cuidados informales ese es el primer punto por lo tanto es verdad es un sector muy feminizado pero está cambiando no hay ya no es ninguna garantía el hecho de que ahora tengamos una hija que alguien tenga una hija ya no es garantía de nada ese es el primer punto el otro es un sector como decía Juan muy precarizado faltan recursos un sector donde hay una economía sumergida importante como la población local no quiere trabajar en ese sector porque no tiene mucho prestigio social lo que acaba pasando es que es una actividad que la acaban realizando fundamentalmente población de otros países a veces se les paga salarios mínimos si se les da de contrato es decir estamos hablando de un sector muy muy precarizado incluso cuando cuando hay contrato normalmente no hay no siempre hay un plan de cuidados establecido es decir es un sector como también decía Juan donde los contratos no están muy estandarizados no se sabe muy bien qué es lo que se está proviendo y con qué calidad es decir una de las cuestiones futuras sobre la dependencia va a ser cómo medir la calidad de los servicios y cómo estandarizar digamos los contratos de atención de manera que si por ejemplo una persona no recibe los cuidados que esperaba pues bueno pueda por ejemplo hacer aplicar digamos lo que está escrito en el contrato hoy en día como es un contrato informal no es un contrato incompleto entonces eso quiere decir que no que ni siquiera el que recibe los cuidados puede exigir nada entonces eso es un problema aparte muchos de los cuidadores informales son cuidadores informales por una razón digamos de norma social es decir no es que ellos hayan escogido ser cuidadores informales es decir si tienes un padre o una madre pues se nos dicen dependencia con pocos recursos igual te toca dar atención pero eso no es porque tú quieras te lo encuentras y esto lo que hace es generar problemas importantes de salud mental en los cuidadores por ejemplo en el caso de España se ha documentado que la ley de dependencia lo que ha hecho es en parte reducir los problemas de salud mental de los cuidadores y esto es importante es decir y en el caso de Escocia también se sabe que esto es así es decir a veces se plantea una ley de dependencia para proteger a la persona cuidada pero es que estamos protegiendo también al cuidador aquí o sea no solo queremos eliminar la falta de necesidad del cuidado sino que aparte lo que queremos es fundamentalmente garantizar una cierta calidad de vida también al cuidador que muchas veces es cuidador no necesariamente por una cuestión de preferencia sino porque la norma social en el país en el entorno es la de cuidar a los padres y esto me llevaría a otro punto que es la importancia de la familia en España lo que se llama el familiarismo de España en Italia de países digamos de tradición más católica donde quizá ese familiarismo lo que ha hecho es evitar que hayan reformas en el caso de Italia por ejemplo no han tenido una ley de dependencia por lo tanto España como mínimo al menos ha tenido una ley de dependencia es un pionero en ese sentido o sea Italia o Grecia no lo han tenido y bueno lo que sí que es cierto es que el papel de la familia sigue siendo muy importante y eso es lo que ha llevado quizá a dar demasiado peso a la prestación a la prestación monetaria que no que es más neutral con respecto a la prestación por parte ¿te hubiera una buena idea prohibirlo a la prestación monetaria? bueno qué provocador eres a ver tengamos en cuenta una cuestión y es la prestación monetaria asociada al cuidado informal estaba contemplada sólo para casos excepcionales la filosofía de la ley era una ley de servicios totalmente pero cuando entramos en una crisis económica ¿qué ocurre? pues primero que a las familias les cuesta mucho más asumir estos copagos ¿no? con esa gran heterogeneidad que señalaba Joan entre comunidades autónomas es decir para que cuiden a a mi padre o a mi madre además tengo que poner un dinero o ellos tienen que poner un dinero y estar en una situación de crisis económica es complicado y en segundo lugar la prestación monetaria para el cuidado informal se convierte en una renta familiar más en un esquema que tenemos de rentas de rentas familiares por otras vías que son muy escasas entonces hay que entender bien el contexto dicho esto la tendencia en los últimos 3-4 años ha sido ir reduciéndose las prestaciones monetarias asociadas al cuidado informal e ir aumentando el resto de prestaciones en servicios yo creo que este es el camino que hay que seguir es decir España antes de la implementación del SAT tenía un modelo claramente familiarista totalmente explícito es decir es la familia la que se tenía que hacer cargo de las personas dependientes y solo cuando la familia claudicaba no podía más estaba exhausta y además no tenía rentas el sistema público entraba a cubrir ese hueco esto es lo que se pretendía cambiar nos hemos quedado medio camino porque es cierto que en España las personas quieren ser cuidadas en su hogar y por sus familias pero claro para pasar de un modelo familiarista explícito a un modelo familiarista opcional necesitamos más servicios profesionales es que esto es inevitable yo creo que ahora mismo estamos a mitad de camino estamos de un modelo familiarista implícito donde salvo ya en casos de gran dependencia que la familia no se puede hacer cargo es decir estamos a los ya de ingresos en residencias aunque haya unos servicios fuera del domicilio como en los centros de día o servicio de ayuda a domicilio la mayor parte de la carga del cuidado sigue recayendo en las familias no creo que sea posible ni a medio ni a largo plazo ni siquiera deseable eliminar el papel que juegan las familias eso sí lo que se necesita es más medios más reconocimiento más apoyo más formación y eso de nuevo son más servicios no hay otra una perdonad el salto mortal que os voy a hacer ¿creéis que la la reforma laboral puede tener impacto positivo en el sector en la precariedad? me lo preguntas ¿sabéis? de forma que un tercio de los contratos son importantes sobre un tercio yo creo que por ahí sí puede tener un efecto positivo lógicamente pero también lo que va a hacer es lógicamente aumentar el gasto es decir aumenta si los contratos informales que existen hoy en día pasan a ser formales lo que hará lógicamente es aumentar el gasto ya sea de las familias y a la vez el gasto público que ya está bien que sea así pero desde luego aquí lo que tenemos es una situación en la que el presupuesto es limitado y las necesidades van a crecer y sabemos que las dos variables que afectan al gasto en dependencia las dos más importantes una es el envejecimiento pero la otra es la participación laboral femenina y lo que se sabe es que las que eran cuidadoras hace unos años ya no lo van a ser por lo tanto no va a haber cuidador informal y solo va a aumentar cada vez más la presión asistencial de manera que todas estas digamos reformas que lo que hacen es formalizar más y digamos estandarizar más los contados laborales pues lógicamente van a añadir digamos presión de gasto hacia el sistema entonces eso lo que quiere decir es que cuando uno pues plantea el diseño de un sistema de dependencia se tiene que ser un poco más generoso a la hora de asignar recursos es decir no podemos tener un sistema que funcione muy bien y que sea digamos puntero en Europa pero con pocos recursos esto no es posible es decir se tiene que asignar los recursos que tocan Sí quería decir que esa fue mi impresión inicial que se después de trabajar un poco analizando el sistema que se creó un sistema de dependencia y cuando preguntan ¿y cómo lo pagamos? bueno ya veremos en el futuro cómo lo pagamos bueno las previsiones iniciales decían que el sistema se iba a autofinanciar en sus dos terceras partes por la creación de nuevos puestos de trabajo luego estas terceras partes pues claro hubo un informe precisamente de FEDEA que no era tan optimista al respecto y después a ver si no se crean nuevos puestos de trabajo que se han creado pero no tantos como los previstos precisamente porque muchas de las prestaciones han sido monetarias a las familias pues ya no acaban de salir las cuentas bueno yo creo que a la reforma laboral todavía hay que darle un poquito de tiempo para ver cómo funciona estos meses iniciales bueno pues bueno parece parece que los efectos son positivos pero creo que hay que esperar unos meses más para para ver para ver si de verdad esto se mantiene en todo caso fijaros yo creo que aquí hay dos cuestiones o hay dos el elección temporal es muy distinto si consideramos el corto o el medio y el largo plazo es decir en el corto plazo ahora mismo tenemos 400 plazas de residencia que si estamos pensando en reconvertir 400.000 o 300.000 o 200.000 plazas de residencia en otro tipo de modelo habitacional no tenemos recursos para afrontar esa reforma en los próximos 3, 5, 7 años no hay manera si miramos más en el medio o en el largo plazo pues efectivamente como dice Joan es que el modelo actual que descansa fundamentalmente en el cuidado informal pues va a depender de otros determinantes y por ejemplo un determinante fundamental es cómo sea el estado de salud de los baby boomers dentro de 20 dentro de 30 años es decir que si queremos que nuestro sistema tanto el sanitario como el de las pensiones alargar la vida laboral o como el de la dependencia sean más sostenibles todo esto descansa en unas inversiones que tenemos que hacer hoy sobre la salud de la población y si no las hacemos hoy pues digamos que dentro de 2, 3 décadas todo será mucho más difícil de combinar bueno si dentro de 20 o 30 años por las personas que llegan a los 80 tienen un estado de salud bastante mejor que el que tienen las personas hoy y en 2 o 3 décadas ya hemos podido avanzar hacia otros estados habitacionales distintos de los que tenemos hoy en día pues igual igual las cuentas nos cuadran y a lo mejor podemos tener algo a lo que podemos seguir llamando estado del bienestar sino pues pues nada estado del medio estar y gracias totalmente volviendo una reflexión también una idea sobre el tema de la prestación monetaria una cosa que se hace en varios países europeos incluyendo en Inglaterra es no hacerla incondicional o sea en el caso español es una prestación incondicional y no hay un presupuesto detrás de cada prestación entonces lo que se hace por ejemplo en Holanda es que se hace un plan de cuidados y se asigna una prestación a cada actividad y un presupuesto de manera que esa transferencia monetaria es condicional a la prestación de un servicio ya sea informal o no con una calidad determinada que se especifica en el contrato entonces yo creo que lo que puede pasar en España es para decir desincentivar y a la vez a mejorar la calidad de la prestación a la dependencia lo que se podría hacer es formalizar más esas transferencias monetarias en forma de un contrato con un presupuesto eso implicará seguramente emplear a más gente que fiscalice digamos el sistema pero de esa manera se garantiza que la prestación monetaria va dirigida a dependencia a diferencia de la prestación de servicios que ya por defecto siempre va dirigida a la prestación de servicios de dependencia entonces más que modificar la prestación monetaria más que eliminar la prestación monetaria lo que haría sería modificarla en el sentido de formalizarla cada vez más y desincentivar digamos aquellos usos digamos de la prestación monetaria como sustitutos de una pensión adicional o de una renta adicional para la familia Muy bien Bueno ya estamos muy avanzados en la charla no sé cuál debe ser mi última pregunta no estoy muy seguro si provocadora o no estoy viendo que estáis pensando en un sistema a medio plazo y que sea más target a las características del individuo esté más ajustado al individuo dado que tenemos más y mejor información sobre el individuo digamos que podríamos pensar en un sistema en la que una especie de inteligencia artificial estudia bien al individuo y sus circunstancias y determina de acuerdo con él cuál es su mejor plan de choque contra su dependencia ¿no? Que esto va a ser posible a medio plazo Que si el maestrario irá a una ir a una residencia digamos formal o una residencia más más liberada o tendrá un servicio más más específico etcétera una estudia más detallado de las necesidades del individuo pero creo que el problema fundamental sigue siendo ¿cómo se financia esto? ¿qué pensáis qué cambios debería haber en la financiación para que podamos optimizar el sistema de atención dependencia del futuro? Bueno puede que la inteligencia artificial nos ayude a que las decisiones estén mejor informadas pero no perdamos de vista que ahora mismo en varios países algún europeo pero por ejemplo en Estados Unidos los sistemas los sistemas de inspección por ejemplo a residencias de mayores cumplen una función que ahora mismo no tenemos en España que es dotar de información a los potenciales usuarios o a los clientes sobre cuál es el precio o cuál es la calidad es decir se evalúa en base a unos cuestionarios que diseccionan varias dimensiones de la calidad de las prestaciones que otorga al centro es decir que no haría falta ir tan lejos bueno voy a dejar a Joan la parte de financiación que él sabe mucho más que yo pero como has tocado el tema de la información yo creo que hay un tema un tema clave tampoco lo hemos tocado mucho que es el tema de la atención sanitaria es decir tenemos que diseñar mecanismos de coordinación entre los servicios sanitarios y los servicios en España solo sociales los de atención a personas con limitaciones de autonomía mucho más claros de los que tenemos ahora y de la misma manera que el sistema de atención a dependencia necesita reformas es que el sistema sanitario también y a las personas dependientes uno no puede esperar que vayan a los centros de salud a ser atendidos es que hay que ir a buscarles allí donde residen sean sus domicilios particulares o sean las residencias y yo creo que este es un cambio fundamental que tiene que abordar el sistema sanitario y que podría ayudar en este caso en forma de seguramente de mejor calidad asistencial pero también de ahorro de gastos para el sistema dicho esto los sistemas de información tanto en la parte sanitaria como en la parte de características personales y características relevantes para los cuidados de larga duración para la atención a la dependencia deberían unificarse es decir necesitamos planificación conjunta para personas que tienen un determinado perfil de dependencia y de salud y para eso para planificar si no disponemos de sistemas unificados de información pues prácticamente esto es una esto es una quimera y bueno a partir de ahí podemos construir y podemos avanzar en los dos sistemas pensemos que en el ámbito sanitario los distintos estudios que se han realizado en las últimas décadas lo que nos indican es que más del 50% de los recursos está concentrado en un 5% de la población no tenemos la información de ese 5% cuántas son personas dependientes pero bueno podemos pensar que todas estas estrategias que se desarrollaron que se escribieron en España antes de la llegada de la crisis económica del 2008 las estrategias de atención a la cronicidad ligan muy bien con la coordinación con los servicios de atención a la dependencia o sea que para mí yo creo eso es un paso relevante un paso importante que debemos dar porque además comenzando o volviendo a los temas por los que comenzamos la llegada de la COVID es una de las cuestiones que ha puesto de manifiesto son los problemas de coordinación que había entre ambos ámbitos asistenciales Joan ¿qué piensas? Yo creo que la coordinación es sumamente relevante y lo hemos introducido en alguno de nuestros trabajos pero ¿qué piensas tú al respecto? ¿la prueba es complementada? la coordinación o sea lo que se llama coordinación o integración sería yo creo que es uno de los retos de los sistemas no solo en España es un reto a nivel yo creo que europeo incluso americano es decir el Medicare y el Medicaid no están totalmente coordinados en ese sentido es decir en Inglaterra por ejemplo como la atención a la dependencia está en manos de diferentes administraciones pues eso lo complica pero en el caso español no hay excusa porque la competencia para los servicios de la dependencia es la misma que la o sea es a nivel regional a nivel de autonómico es al mismo nivel que los servicios sanitarios por lo tanto no hay una excusa para no coordinar es decir es cierto que la mayoría de las autonomías tienen planes de coordinación pero desde luego son bastante bastante mejorables yo creo que cuando se habla del sistema sanitario hoy en día se tiene que considerar los servicios de cuidados como parte del sistema sanitario de hecho hay gente que habla del sistema sanitario y social es decir la idea de separar los cuidados tiene poco sentido yo hablaría incluso de que se tiene a veces la percepción sobre todo entre entre decisores públicos como que la dependencia es el hermano el hermano tonto el hermano tonto de la de 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 los servicios sanitarios yo creo que esto tiene que cambiar es decir los servicios de dependencia son productivos y y y de hecho invertir en dependencia puede no solo ahorrar recursos al sistema sanitario sino que además se sabe que pues mejora la eficiencia o la productividad del cuidador en el mercado laboral es decir tiene externalidades bastante importantes sobre otros sectores sobre la economía por lo tanto yo creo que el mensaje sobre todo de la charla de hoy que querría dar es que invertir en dependencia es productivo no es tirar los recursos y esta es la idea que yo creo que se tenía antes sobre los cuidados que no vale la pena invertir porque no no es eficiente no sirve para nada el otro mensaje es que lo ideal sería no tener cuidados lo ideal sería que todos viviéramos en plena salud hasta una edad y al final nos muriéramos pero desgraciadamente no es así pero lo que sí que podemos hacer es intentar prevenir la emergencia de la necesidad de cuidados entonces yo creo que lo que es importante es invertir más en prevención y esto siempre le decimos o sea seguramente aburrimos al personal a quien nos escucha normalmente cuando hablamos de salud pero eso es muy importante es decir si alguien quiere evitar que haya gente con necesidad de 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 dependencia a los 80 años tendríamos que realizar intervenciones para reducir la obesidad a los 40 a los 50 y quien dice obesidad dice otro tipo de condiciones que se sabe que se pueden mejorar a través de cambios en estilos de vida después otro aspecto importante pensando en el futuro es el tema del papel de la teleasistencia es decir la COVID lo que ha hecho es poner de manifiesto que el modelo residencial está en crisis el modelo tradicional de atención domiciliaria es mejorable y una forma de mejorarlo sería por ejemplo utilizar los medios que nos ofrece la tecnología digital y hoy en día por ejemplo hemos hecho algunos algunos trabajos por ejemplo en el País Vasco hay iniciativas en este sentido que parece ser que son que son bastante eficientes que lo que hacen es que tienen que establecen un contacto con la persona que vive autónomamente pero con necesidad de ayuda de manera que si necesita ayuda pues rápidamente se le llega a un cuidador etc es decir hoy en día la teleasistencia pues realmente está infra explotada se pensaba antes había algún estudio que decía que no era coste efectivo que invertir en teleasistencia no era coste efectivo porque tiene un coste digamos fijo de estructura importante pero creo que esa noción hoy en día pues poner cámaras en casa cualquiera que tenga una alarma sabe que tampoco estamos hablando de tanto dinero y puede ser bastante una forma bastante coste efectiva de ofrecer al menos un servicio para población que vive autónomamente otro tema que destacaría sería el de la calidad es decir cada vez más habrán se tendrá que plantear el tema de la calidad cómo estandarizarla cómo garantizarla en los contratos que aún por ejemplo no está muy establecido y finalmente el tema de la financiación la financiación tiene que ir ligada precisamente a la calidad y a lo que estábamos hablando antes es decir si se sabe por ejemplo que la necesidad de prestaciones de dependencia pues puede prevenirse pues uno podría utilizar la financiación para incentivar que la población por ejemplo sea mucho más eficiente digamos incentivar que la población pues no tenga obesidad que no sea obesa a los 50 que no después tener que pagar su dependencia a los 70 o los 80 entonces quizá lo que tendríamos que plantear es más una cuestión sobre la financiación más global más que sólo cómo financiar aquel servicio en particular cuánto nos cuesta el hecho de que haya un alto porcentaje de la población con necesidades de dependencia y si la podríamos evitar a base de intervenir de realizar intervenciones para que pues la población se cuide un poco más antes antes de que aparezca esa necesidad y bueno en términos de financiación global yo creo que el modelo de financiación con impuestos es el modelo que vamos a utilizar es más equitativo y quizá uno de los impuestos hablando de financiación que se podría discutir creo que hay una cierta discusión ahora en España sobre qué hacer con el impuesto de sucesiones y donaciones yo creo que es un impuesto que tendría sentido que se ligara a la dependencia es decir o es un impuesto o se elimina o se liga a una prestación como por ejemplo el caso de la dependencia de manera que si una comunidad autónoma decide eliminar ese impuesto pues elimina unos recursos que podrían ser utilizados para financiar la dependencia yo creo que la asociación de ese impuesto de sucesiones a una prestación como la de dependencia sería una buena idea y es una idea digamos infra explotada es decir que ni siquiera se está discutiendo hoy en día en la prensa y desde luego sería una forma digamos de salvar ese impuesto que de no ser así seguramente se acabaría eliminando muy bien yo creo que ya estamos casi fuera de término llevamos una hora y es buen momento para parar aquí aunque hay estoy seguro otros temas de interés que podríamos comentar ¿queréis hacer algún comentario o reflexión final antes de dar por finalizar el diálogo? Bueno aquí yo creo que han salido bastantes temas de avance sobre los que se podría actuar pero quizás si esto también pasa en el ámbito sanitario una cosa es conocer el camino y otra cosa es andar el camino y yo creo que en reformas de políticas públicas en España muchas veces este es el problema no es que haya una falta de diagnóstico y una falta de análisis que nos indique líneas de avance el problema es cómo sortear las dificultades políticas profesionales que a veces hacen muy complicado dar siquiera pequeños pasos la ley de dependencia en cambio quizás es una buena excepción o es un buen ejemplo de que si de verdad hay voluntad las cosas se pueden hacer muy bien pues un poco en la misma línea la ley de dependencia fue un ejemplo pues que a pesar de que desde algunas autonomías se pensaba que vulneraba pues competencias autonómicas y demás esas autonomías al final la implementaron y la implementaron digamos igual de bien o igual de rápido que las demás y fue una cuestión de la digamos la politización del sistema lo que evitó un poco a posterior del sistema lo que evitó que fuera más más flexible pero así en términos generales yo lo que diría es bueno el tema la dependencia va a seguir siendo uno de los temas digamos importantes de discusión de política pública lo va a ser mucho más en los próximos años que ahora porque lógicamente la población española está envejeciendo rápidamente y aquí la cuestión es cómo utilizar las mejoras que la tecnología nos ofrece y ya sea en la proyección de servicios como en la estandarización por ejemplo de contratos y avanzarse un poco a los cambios sociales yo creo el reto principal es cómo hacer frente a ese cambio social que sabemos que pasará el modelo digamos familiarista de atención yo creo que está ya superado y por lo tanto eso requiere utilizar esos años que tenemos aún para actuar pues para hacer cambios en el sistema de manera que liberemos de alguna manera a las familias de las cargas de ofrecer servicios y a la vez pues mejoremos la calidad de la prestación de unos servicios que si no sabemos que que son a veces no ofrecen lo que sería deseable y eso acaba generando consecuencias sobre por ejemplo el sistema sanitario y como última reflexión yo creo que tendríamos que pensar en los cuidados como parte del sistema sanitario es decir hoy en día se tenía que plantear se tenía que reformular digamos el sistema sanitario como sistema sanitario y de cuidados y lo dejaría aquí Muy bien extraordinarias reflexiones de ambos solo una última frase que hoy como conclusión podríamos decir que el sistema de dependencia es un sistema productivo que debe ser coordinado perdón tecnológicamente coordinado con el sector con el resto del sector sanitario porque obviamente creemos que es parte del sistema sanitario gracias a ambos y os deseo que tengáis un buen resto del día igualmente gracias adiós